buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad google en realme c3 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña google es la penúltima y aquí arriba aparece nuestra cuenta aquí también podemos iniciar sesión en nuestra cuenta de google y después de eso más abajo pulsamos copia de seguridad activamos esta opción y pulsamos aquí crear copia de seguridad ahora y esperamos y la copia de estos datos ya está hecha y lo puedes ver aquí muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego y y y Gracias por ver el video.